Hola, me llamo David Otero, me dedico a excavaciones, derribos, movimiento de tierra al pormenor. El negocio fue una empresa familiar, la empezó mi padre y mis hermanos y yo aquí seguimos con ellos. Trabajo principalmente en la zona centro, sur de Madrid, norte de Toledo. En mi negocio principalmente derribos, pequeños, vaciados, cimentaciones, desagües, pavimentaciones, cualquier cosa. Tengo esta CAD 428 y algún camión, pero maquinaria solo eso. Implementos, utilizo tres cazos, 90, 60 y 40, martillo rompedor de 360 kilos. La versatilidad es importante porque en cimentaciones, zanjeos, siempre hay distintas medidas de la cimentación en sí. Hay que cambiar y hay que romper, es importante. Yo adquirí la 428 en septiembre del 2021, del año pasado. Llevo ya pues ocho o nueve meses con ella. Cuando voy a comprar una máquina lo que busco es comodidad, es rapidez, fuerza. Esta retropal acá lo que más me gusta es la rapidez que tiene. Acostumbrado a otras cosas, es una máquina muy rápida. El manejo de los joystick es muy bueno porque es muy suave, muy cómodo, sobre todo la comodidad que tiene. Muy bien. Y es una cabina amplia y muy cómoda. Cuando compré la retropala firmamos un contrato de mantenimiento hasta las 2.000 horas y lo está haciendo Finazauto. Me aporta una seguridad con la máquina porque, bueno, pues se hacen las cosas como hay que hacerlas. Le recomendaría a esta máquina, sí, a cualquiera, porque creo que es lo que necesitamos en este tipo de trabajo. Para mí Carter Pilar es robustez y fiabilidad. Gracias por ver el video.